Bueno, me preguntaron por qué les digo sopa china, si es una sopa de microondas nada más. Lo que pasa es que yo la hago con esto, que es para chifa, la hago con esta pasta, que es pasta china, que mira, viene blandita, parece, parece, no dura, es diferente a las otras pastas, aparecen hilos, son flexitas, esta es la sopa que yo uso, voy a comprar de arroz, pero esta es la de pasta, tengo aquí porque se me abrió la bolsa, y como les dije, este, china sobre chino, y esto para saborear, esta bochina, y después le pongo también todo lo que pueda, pero ahorita como tenía mucha hambre, y no tenía que ir a la cocina, tengo esto aquí en mi cuarto, y le preparé, le preparé esto, así nada más, y el propio sabor de comida china, muy rico, le puedes echar cebollita de verdeo, le puedes echar tocineta, le puedes echar todo lo que te dé la gana, pero ahorita yo, para mí que me dio hambre rapidito, ya está, estoy listo más nada, los dejo, los quiero mucho, suscríbase a mi canal, denle un like, únanse a mi canal, los quiero mucho.